Bueno, estamos con Jenny Sola. Hoy para nosotros fuiste la figura del partido, sobre todo por lo que hiciste en el primer tiempo, en donde, bueno, tuviste algunos remates desde afuera del área y condujiste los destinos de Victoriano Arenas. ¿Por qué no se pudo ganar hoy? Yo creo que nos falta suerte, pero la verdad que el equipo estuvo muy bien. Tuvimos varias chances de gol, pero no la pudimos meter. Estuvimos bien parados, tuvimos las chances y nos falta definir los partidos nada más. Hoy, bueno, hicieron todo el gasto, los técnicos hablaron de un tema de definición. ¿Cómo se trabaja este tema? En la semana, hay que trabajar en la semana, para que en los partidos esté plamado el trabajo. Nos falta la definición, las situaciones están, pero hay que estar fino en el momento de meterla adentro largo. Tuviste varias y una te la tapó Liparotti. Le pegué en la panza sin querer, pero bueno, patié fuerte y no le di tiempo a que se mueva. Le pegué lleno en la panza. ¿Y ahora cómo se vive el partido frente al porvenir? Uno de los clásicos de esta jornada. Y es especial, el clásico contra el porro es especial. Hay que ganarlo. Venimos en una mala racha, pero estamos confiados que podemos sacar un triunfo allá. Ellos están peleando el campeonato y va a ser un lindo partido para jugarlo. ¿Y el balance de lo que es tu paso en Victoriano Arena? La verdad que muy bueno. Jugué más en estos últimos seis meses, pero me siento bien y con ganas de afrontar el año que viene. Un nuevo desafío. Desde la caravana del ascenso te decíamos éxito y fuiste la figura del partido, a pesar de que no convertiste, pero fuiste lo mejor de la cancha para nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias. La palabra de Neyeni Sola para los micrófonos de la caravana del ascenso.